Hola familia, muchas bendiciones. Quiero hablarte hoy una palabra que sentí de parte de Dios que creo que va a ser muy importante para nuestras vidas en este tiempo tan convulso que estamos viviendo. Quiero hablarte sobre un enemigo silencioso que se llama el desánimo. No sé si te ha pasado que alguna vez has estado y has dicho, tengo que lavar, ejemplo, pero no tengo deseo. Tengo que arreglar esto, pero no tengo deseo. Llevo días tratando de hacer esto, pero no tengo fuerzas. Estoy muy cansado, tengo mucho cansancio. Eso, lo más seguro que sea una influencia de algo que se llama espíritu de desánimo. De algo no, de este espíritu que se llama desánimo. Yo estuve buscando en Google y Google me daba una de las definiciones de desánimo. Dice que el desánimo es la falta de ánimo. Es decir que el desánimo es el antónimo es ánimo. Fuerza o energía para hacer o resolver o emprender algo. Uno de los sinónimos de desánimo es la palabra desaliento. El desánimo es una de las armas que el enemigo usa para que muchas personas en la iglesia se aparten, se desanimen y no vayan a la iglesia. Todos conocemos personas de los que estén viendo este video que somos cristianos, saben que conocemos muchas personas que en un momento estuvieron con nosotros y ahora preguntamos y decimos no, se apartó porque se desanimó. A veces nosotros tenemos que ser sabios con esto porque a veces lo vemos normal. Es día de ir a la iglesia, es miércoles, es domingo, es día de cualquier servicio. Tengo algo y digo ay, quiero ir pero no tengo deseo. Tal vez un día es normal que yo no tenga deseo hacerlo o no tenga deseo de ir, pero que siempre cuando haya algo que tenga que ver con Dios yo no tenga deseo hay una influencia del espíritu de desánimo. El desánimo puede venir a nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuándo es un cansancio normal o cuándo es un cansancio que es influenciado por un espíritu de desánimo. Tal vez te pasaste el día entero trabajando y terminaste a las 6 y tienes un tiempo a las 8 y tú viste en la construcción y tú dices estoy cansado, no puedo más. Pero que no estés haciendo nada y te sientas cansado, te sientas sin fuerza, aún te sientas tristes, eso es influencia del espíritu de desánimo. ¿Por qué viene el desánimo? Uno, por oraciones no respondidas. A veces decimos está orando tantas veces y ya veo que Dios no responde, ay no voy a orar más. Quiero decirte que dice Eclesiastes 3.1 que todo tiene su tiempo. Lo de nosotros es orar hasta que Dios responda. ¿Cuándo va a responder? No sabemos. Por eso vamos a estar orando y vamos a orar sin cesar. Otra de las formas de las cosas que atrae el desánimo es la falta de oración. Parece lo mismo pero es diferente. Hay quien no ora y uno de nuestros alimentos espirituales y uno de los más importantes es la oración. Es decir, si yo no me alimento y no como bien, puedo salir a la calle y me puedo desmayar. Desmayar, el cuerpo se desanima y te puede caer, te puede dar. Ahora no recuerdo bien cómo dice, me dio una hipoglicemia, algo así. Si no oro, si no me comunico con Dios, pueden venir hipoglicemia espiritual. También el exceso de trabajo. Estoy cansado la semana entera trabajando, tengo muchas cosas que hacer, no tengo fuerza, llego a la casa, me pongo a hacer. Es normal. Pero recuerda, tengo que ir a Dios y en Dios depositar todas las cargas y pedirle nueva fuerza al Señor. Y el Señor nos va a dar nueva fuerza. Quiero que sepas que si se lo pide, si estás afanado y estás turbado, porque a veces el exceso de trabajo es por el afán y la turbación, si se puede decir. Esa palabra es por el afán y por andar turbado. Quiero decirte que Dios también puede liberarte del afán y de estar turbado, que son espíritus afines a este espíritu de desánimo. También otra de las cosas que pueden traer desánimo a nuestras vidas son conversaciones que no edifican. Conversando con personas que están desanimadas o con personas que no creen en Dios o con personas que le dan lo mismo una cosa que otra. Cuando le decimos, ay voy a orar, ay no tienes que orar por eso, si Dios quiere va a ser y si no también. Y así hay palabras, no, no vayas que va a llover. Ay no, el transporte está muy malo para salir para la calle y tal vez tú le haces caso, te desanimas, no haces lo que tienes que hacer y podías ver resuelto y por llevarte por este desanimado no puedes resolver. Pedro le dijo a Jesús cuando Jesús estaba anunciando que iba a crucificarse, que lo iba a crucificar y que iba a morir. Le dijo, no maestro, que no te acontezca esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo Satanás a Pedro, le estaba diciendo que era una trampa del diablo usando a Pedro para desanimar a Jesús para que no fuera la cruz. Lo último que quiero decirte que puede traer el desánimo a nuestras vidas son las quejas constantes. Y esto lo puede encontrar en el Salmo 77.3. Léalos por cuestión de tiempo y de mega para que pueda ver este video. No quiero hacerlo muy extenso, pero constantemente yo no puedo estar quejándome. Y hablamos con personas que constantemente están quejándose. No hay una palabra buena, no hay una palabra de aliento, no hay una palabra positiva. Como la gente dice, todo es malo. Esto está malo, esto va a ser cada vez más malo. No voy a resolver, no voy a poder. Yo no sirvo, no. Cancelo toda palabra de desánimo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y quiero decirte que Dios quiere darte nuevas fuerzas. Dios quiere bendecirte. Y dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, que somos nosotros, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las aislas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Si estás viendo este video y estás desanimado, quiero decirte que corre a Dios y Él va a multiplicar tu fuerza. Si estás viendo este video y te has dado cuenta que has estado desanimado por malas noticias, por muchas cosas, quiero decirte que la solución o la ayuda para salir de ese desánimo se llama Jesús. Acepta Jesús ahí en tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Libérame del cansancio, de la tristeza, de la angustia y del desánimo. Dios te bendiga mucho. Si te gustó este video, ahí dale like, comenta y compártelo con alguien que sepa que está pasando por una situación difícil que le está provocando desánimo en tu vida. Toma nuevas fuerzas, come, bebe del Señor y sigue adelante. Dios te bendiga. Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, ven Señor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntra mi escondite Alcánzame 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 Si huyo Oh Señor Inúndame 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 con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano y como un león Feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor, oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano y como un león Feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelve en tu amor Me envuelve en tu amor Me envuelve en tu amor Oh ven Gracias por ver el video.